entonces gracias yo es el ingreso por decirnos la verdad así necesitamos gente acá honesta que diga la verdad no como la hueva entonces quizás lo yo van y también era mentira verdad ya ves lo que pasa ya ves lo que pasa cuando empiezan a mentir la gente que ya nada se le cree pobre viejito más que más que lo echaron de aquí por puras mentiras de ustedes me antes pajera chiquitlín hueva alejandra vez y no no pero la normal nomás cuando la norma hablaba a mí se me figuraba que estaba un gran hoyo ahí no pero estaba estaba el gran hoyo como de una fosa y él venía así saliendo saliendo y venía ella y cuando lo miraba de un sol así y volvía a caer y no estamos diciendo que esté colaborado con el hoyo estamos diciendo que usted lo estaba sepultando nadie ha dicho que no dijiste algo alguna mentira como ella estamos hablando de que lo terminamos de sepultar al pobre pues sí vaya entonces entonces gracias jocelyn gracias 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 ya esto ya descubrimos otro otro dote de que de que también que habla la verdad que le dice sí la verdad y descubrimos de que vos también bueno que ya ya sabemos que esos pajeras pero estamos reconfirmando porque cuando la hueva y la y la y la mona dijeron que sólo era por ratito vos dijiste si sólo por ratito y después me paso si dijo no si decían estamos hablando de la primera vez que la vez y dijo dijeron sólo por ratito dijo ella y ella sí o no sí o no sí que porque estaba así que la mona dijo no me dijo si dijo si dijo si dijo que sólo por ratito a mí usted no escuchó que estaba ahí cerca que dijo ella sólo por ratito sólo por ratito igual que la hueva yo me acuerdo que las dos dijeron que sólo por ratito entonces les digo algo a las cuatro o cinco que vienen ahí ahorita ese cuarto si está solo es porque está solo si si está si hasta la mona dejó de estar editando ahí se salió vámona ahí él estaba antes vais a la computadora antes sí y la sacó y se fue para su cuarto esa habitación está está desocupada y así va a permanecer si no como le digo si no yo se le he dicho ahí está un cuarto váyase para ir pero no a rato se va caminando hasta salvador estudiando la aplicación y ella me dice y por qué no te quedas conmigo otra otra solución si ella te incomoda la presencia de ella te incomoda también la hueva tiene un camarote que le vuelva puedo dormir con usted ahí no pero está la sala está el baño del baño que más quiere pues si dos baños obvio no es que no y si no se va para la la lavandería y qué más quiere pues una boleta de la lavandería y cámara en la cosita así de la l de la de la de la de la cocina te puede extender ahí pero nadie la va a ver hombre ustedes no van a saber y no dije yo que en el suelo escondida en la l esa pero en el suelo ahí a la parte donde tiene el basurero si está mal vaya 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 entonces no sean pajeras bicha porque no creo que quieran ser una segunda chiquín del canal aprendan a decir la verdad y aceptar las cosas y vaya entonces llamamos aquí a la eminente fátima porque vamos a hacer una separación por favor vaya pasen todos por allá yo los voy a llamar no por uno todos todas 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 las mujeres por favor vaya vamos a comenzar en orden pase pase para acá por favor la número uno la jocelyn pase por favor la número dos la fátima pase por favor en orden de participación la número tres la alejandra pase por favor en orden de participación la nayely pase por favor por la participación la jenny no para para allá ahorita pase por favor en orden de participación una noche y no, la nada, la, 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 la cómo se llama la estela la estelita se fue pero vino, no vino pero vino si, si fría rato la vi que nada por aquí no 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 ok pase por favor en orden de participación la b, si tengo miedo tengo miedo tengo miedo Pase por favor en orden de participación. La norma quizás. Hola Chiqui, hola Joana. Pase por favor en orden de participación. Está difícil. No, vamos a ir al cielo. Ahí nos vamos a quedar por ahorita. Háganse ustedes por allá por favor. Allá con los hombres. Joana, Joana, Joana. Ahora pasen ustedes aquí a hacer una fila. Vaya. Si ustedes. Pasen, pasen, pasen. Si ustedes han sido elegidas por favor siéntanse orgullosas de ustedes mismas. Porque han sido elegidas en el grupo de las más inútiles del 4K. Por favor, aplausos, aplausos. Felicidades. Felicidades. Ustedes han sido elegidas como las buenas para nada. Han sido elegidas como las más huevonas en la cocina. Han sido elegidas como las veces que han cocinado ha sido un fracaso. Han sido elegidas porque cuando están en su casa prefieren decirle a su prima que le cocinen y no cocinar a ustedes mismas. Han sido elegidas porque los días lunes están mandando la foto de una carne gallina asada, pero se las han hecho. Han sido elegidas porque por más que ven que la mexicana, la Yane, la Gladys está ocupada en la cocina. No son quienes se digna a decirle, les puedo ayudar en algo. Mexicana. Mexicana, venga por favor, es su momento de brillar. Venga por favor, la Fátima a veces ayuda a echar tortillas y así, ya está, ¿verdad? Pero lo que yo sé de la Fátima es que a Yane se le toca cocinar porque ella no sabe ni cocinar, camarada. Eso es lo que yo sé. Venga, y que no pasa de los huevos con pan para los niños. Eso es lo que yo sé. Sí, huevo con pan de caja, el pan de caja lo pone en un montón de aceite, en una gran... ¿Qué es mi culpa que el niño tenga esos gustos raros? Es que te aprendió a vos, ¿sí? Entonces, imagínese, echa el montón de aceite en la cacerola, ¿verdad? Después viene y empieza a despinicar el pan, el pan de sándwich, lo pone a freír y después le echa un huevo y ese es el desayuno, almuerzo y cena del pobre niño. ¿Han visto que el bichito ha empezado a engordar, verdad? Es porque esa es la comida de él. En Colombia el niño llegaba y le dice a Yancey que quería eso y le dice ella que dónde había visto esa comida porque le pilló el pan de caja así frito con el huevo. Ah, cierto. Y Yancey pensando que dónde porque ella no le cocina las cosas. Vaya, entonces, la Fátima está elegida aquí porque... ¿Qué sabe cocinar, Fátima? Huevo. 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 Huevo con pan de caja. Huevo y manchaco. Ah, huevo con pan, huevo con pan. Huevo y manchaco. Ajá. Vaya, entonces, este... Mexicana, díganos por favor qué quejas tiene contra todas estas que están acá. Por favor. Por favor. Por favor. ¿Qué quejas tiene? Se callan, gracias. Mira, pues las que has elegido, la única, como decir, que me ayudó a tortear, pues es la que ella. Y a veces que me dice, le ayudo a pelar verduras y algo así, pero lo que... La Fátima. Ajá. La Fátima. Ajá. 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 De ahí de... Pero cuando ya le dice, este Fátima va a ayudar ya a la cocina abajo, la única vez... Pues quizás, no sé, no, porque cuando es de tortear siempre, casi siempre me ayuda. Por eso le digo, cuando le dice, cuando le dice a Jansi, vaya de abajo, Fátima. Ay, yo me voy a dejar de tortear. Quizás le dice, ya me aburrió, ya me aburrí de verla aquí sin hacer nada, vaya de abajo, Fátima. Y entonces cuando ya viene, te ayudo a mexicana. Ajá, vaya. Vaya. Yo les ayudo. Ch, quédate en mi. Pues sí, mexicana. La estamos acabando ahí ahorita, me daba vos, esperate. Vaya, mexicana. Yo ya sé que se me gusta. Vaya, dele, la Jenny, va, empecemos con la Jenny. La Jenny, la Jenny, alguna vez ha llegado donde usted, a decirle cuando están cocinando, cuando están limpiando, cuando están en la cocina, ayudo aquí en la cocina. Del tiempo que tengo de estar yo aquí, nada más una vez. Una tan sola vez, en un año. En un año. Y esto que vos estabas quebrada del brazo, estabas cuica, estabas arruinada, estabas... Estás. Bueno, arruinada, sí. Arruinada, sí. Estoy arruinada de todos ustedes. Arruinada, sí. Te no estás acabando la Jenny. Te voy a acabar. Ahí tenés razón, ahí tenés razón.